Tisma, uno de los municipios más ganaderos del departamento de Masaya, dio inicio a la estrategia de diagnóstico reproductivo y selección de vientre bovina, acto para la inseminación, con el objetivo de mejorar la genética del ganado en el municipio, impulsado por el buen gobierno sandinista a través del INTA, ICSA y el Ministerio de Economía Familiar. Implementar la estrategia agropecuaria, esto con el objetivo de incrementar la productividad en el campo. Es una orientación del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, Presidente y Vicepresidente de la República, implementar esta estrategia. Y en este momento estamos dando inicio a la implementación de la estrategia de mejoramiento genético bovino. El objetivo es recuperar el nivel productivo en las zonas rurales. Para el departamento de Masaya, como Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, que nos encargamos de la aplicación de la estrategia, vamos a estar beneficiando a 500 familias productoras. Unificadas las instituciones como el INTA, ICSA y MEFCA, estarán trabajando directamente con las familias productoras de ganado, en capacitación y acompañamiento directo para el perfeccionamiento de la producción. Consiste en la selección de hembra acta para inseminar y el diagnóstico reproductivo, el cual está siendo hecho por un especialista en palpación, determinando si la hembra está en condiciones, si tiene todo el sistema reproductivo acto, y igualmente que si está preñada o está vacía. Para una vez determinar estas características, aplicar el protocolo de inseminación. Posterior del protocolo de inseminación, se le va a hacer aplicación de semen, dependiendo de las características que desea la productora, ya sea lechero o producción de carne. Esto para el mejoramiento del ato ganadero del municipio de Tisma. Hemos coordinado con algunas capacitaciones, hemos coordinado con hacer más también la guía de traslado, hacerla más efectiva, más rápida, también teniendo los CUEs identificados, también dándole seguimiento a cada una de las normas que tiene especificada, para poder nosotros hacer que el ganadero se sienta bien y que también pueda hacer sus transacciones hacia la suba. Ah, claro, en todo, en todo. Siempre yo he agradecido, porque lo primero que yo he tenido, mis tierras que no tenía, ¿verdad? Me he levantado un poco, porque ¿a dónde estuviera yo ese ganado? A ver, si el gobierno no me ayudara, ¿verdad? Entonces hay que agradecer y apoyarlo. Mi familia siempre apoya también, gracias a Daniel y a la Chayito, ¿verdad? Consuelo Chalablanca Gutiérrez. Les informó desde el departamento de Masaya con información de Darwin Navarro y cámara de Alex Girón Zúñiga, Carla Sáenz Padilla, Multinoticias.